Miren lo que tenemos aquí. Apuesto que todos se creen material para los Wonderbolt, ¿cierto? ¿Creen tener lo necesario para ser un volador de élite? Entonces déjenme ser la primera en decirles... ¡Que no! Si tuvieran lo necesario para ser un volador de élite, ya serían un Wonderbolt. ¿No crees que eres especial? ¿Te crees lo máximo? Tú pareces la peor voladora de toda la Academia. Tal vez renuncies después del primer día. ¿Qué hay de ti? No podrás volar más allá de la primera hasta sin caerte. ¿Quieres la oportunidad de demostrarlo, eh? Bueno, aquí la tienes. ¡Denme 500 vueltas! ¡Todos!